¿Qué es la PRODECON? ¿Qué es a lo que se dedican? ¿Y por qué le debe interesar esta información que le vamos a presentar a los ciudadanos? Claro que sí, con todo gusto. Pues bueno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo de reciente creación a nivel nacional. Apenas estamos en nuestro cuarto año de vida institucional desde que inició funciones y básicamente es un órgano protector de derechos fundamentales en tratándose de contribuciones federales, ya sea por eventuales abusos de autoridad emitidos por el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Comisión Nacional del Agua, solo en materia tributaria o incluso el gobierno del Estado cuando actúa bajo el convenio de coordinación fiscal. Es un órgano protector de derechos que te va a brindar desde una asesoría integral, te podrá representar jurídicamente de manera totalmente gratuita si es persona física o moral, podrá recibir todo tipo de quejas por abusos que consideras lesivos en tus derechos y bueno, es un órgano que se dedica precisamente a esa protección y salvaguarda de los derechos de quienes pagamos impuestos en México. ¿Hay alguna estadística preliminar de, por ejemplo, en Baja California, a cuántos contribuyentes atiende el SAT en un año o en un mes, en algún periodo determinado? Mira, tengo una estadística por lo que hace a nuestra oficina, a nuestra trinchera. Al día de hoy ya son poco más de 3.600 contribuyentes que hemos atendido en cualquiera de nuestras atribuciones sustantivas. En este primer cuatrimestre del año, pues tenemos poco más de 160 quejas ya recibidas y poco más de 150 medios de representación legal que ya hemos patrocinado de manera gratuita. Ello adicionado a las más de 400 asesorías que ya hemos brindado tan solo en este ejercicio. ¿El principal motivo de quejas es contra alguna dependencia, algún organismo en particular? Sí, vaya por la gran infraestructura que se tiene, pues por supuesto el alto porcentaje de asuntos que recibimos es en contra de actos del servicio de administración tributaria en cualquiera de sus administraciones locales, sea servicios al contribuyente, sea administración local jurídica, auditoría fiscal federal y recaudación. Principalmente el contribuyente se está quejando de una dilación en la devolución de impuestos, sea de IVA principalmente o de impuestos sobre la renta. Se ha quejado de indebidas notificaciones de créditos fiscales que después le genera mayor contingencia. A veces son créditos muy mínimos, como lo platicábamos tú y yo hace un momento, de 2.000, 3.000 pesos. Y por no haber tenido un oportuno conocimiento de los mismos, resulta que va a registro público y su casa ya está embargada en favor del fisco federal por ese pequeño adeudo que tenían. Entonces ahí procuramos que se haga un correcto procedimiento, un debido proceso por parte de las autoridades fiscales, para efecto de que el contribuyente oportunamente pueda pagar o recurrir, pelear, pues litigar su asunto, en dado caso que considere que no le asiste la razón a la autoridad. Muy bien, en este sentido y justamente hablando del SAT, la PRODECON acaba de emitir una recomendación pública para el SAT Tijuana. ¿En qué consiste y por qué se da esta recomendación? Es una recomendación pública que se da en contra de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tijuana. Es particularmente de un contribuyente persona moral una asociación civil a la que el Servicio de Administración Tributaria le está exigiendo el cumplimiento de obligaciones tributarias que no le corresponden, en un régimen fiscal que no le corresponde por ser un sujeto que no tiene actividades lucrativas. El contribuyente establece y acredita incluso que desde el año 1999 dio un aviso oportuno al Servicio de Administración Tributaria del régimen actual en el que por hecho y por derecho está tributando y sin embargo el SAT no lo reconoce en virtud alegando pues que no tiene registro alguno en sus sistemas. Entonces, pues eso le está generando contingencia al contribuyente, le están generando la emisión de requerimientos, la emisión de multas que él incluso ha estado impugnando por la vía jurisdiccional a través de sus asesores jurídicos fiscales y sin embargo pues interpuso una queja con nosotros donde acreditamos una violación a sus derechos fundamentales, violación grave pues porque no le corresponde el cumplimiento de las obligaciones que le están exigiendo. Bueno, no le corresponde pero además le genera afectaciones, gastos y demás. Ahora, ¿qué pasa una vez que la PRODECON emite esta recomendación de manera pública? ¿Hay mayor presión? ¿Hay algún efecto de carácter legal? ¿Qué pasa una vez que se da esto? Una recomendación pública que emite un órgano como el nuestro pues no es vinculatoria, es decir, no obliga por sí misma a la autoridad el efecto por supuesto de una publicidad, de un documento de esta naturaleza pues no es otro más que el de revelar, transparentar, difundir por supuesto las prácticas y actos de la autoridad que se consideran lesivos en los derechos. Se difunde precisamente para promover, procurar un respeto irrestricto en las prerrogativas de los contribuyentes. ¿Cuál es el efecto? Si no se acepta la recomendación pública, de cualquier manera esta tiene carácter de documental pública que el contribuyente puede aportar como prueba superveniente en algún eventual juicio. Si en ese juicio contencioso administrativo, supongamos, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se acredita que el particular acto de autoridad que se está recurriendo no está fundado y motivado, entonces se podría incluso hasta sancionar administrativamente por responsabilidades administrativas al funcionario que no aceptó la recomendación pública. Claro, y entonces ahí vienen los efectos de estas recomendaciones y cómo se pueden ir corrigiendo estas situaciones. En este caso en específico, obviamente con los contribuyentes, válgase la repetición. Ahora, Iván, hay otros casos interesantes de los que hemos estado dando cuenta justamente hoy y de manera coincidente. Me contaba que ustedes trabajan muy de cerca de la Conducef, justamente por la naturaleza de las denuncias y nos decían desde la Conducef acerca de estos casos en los que personas que ya son contribuyentes sin adeudos, que van al corriente y demás, siguen apareciendo en burro de crédito. ¿Aquí la PRODECON puede ayudarlos cuando ya consideran que están en una lista de manera injusta? Sí, por supuesto, mira, qué interesante pregunta y en efecto tenemos incluso a nivel nacional suscrito un convenio de colaboración con Conducef aquí en Baja California, pues no ha sido la excepción esa relación institucional con Guadalupe Romero. Tuve la oportunidad de leer la nota donde habla precisamente de esta particular problemática. Ya hemos documentado asuntos, si bien es cierto no han sido recurrentes o problemas sistémicos, pero ya empezamos a documentar asuntos de esa naturaleza en la oficina y afortunadamente no hay uno solo que no se haya resuelto de manera satisfactoria. El contribuyente ha llegado diciendo que revisó un historial en burro de crédito y resulta que le siguen apareciendo créditos fiscales, una, o que no le corresponden, o dos, que sí le corresponden pero que ya han sido cubiertos en su totalidad y le sigue afectando, por supuesto, su historia. En esos casos particulares, incluso con gestiones a través de una queja, como lo es la que generó la recomendación pública que platicábamos ahorita, a través de una queja hemos gestionado con autoridades centrales, incluso del propio SAT, para que se actualice su sistema informático y por ende se actualice el burro de crédito. En todos los casos, por lo menos que he visto aquí en la delegación, hemos tenido un soporte documental donde se acredita que efectivamente se vieron satisfechas las pretensiones del pagador de impuestos en este caso. Pero hay otros casos en los que nosotros mismos hemos acompañado al contribuyente con Conducef para cualquier otro asunto de tipo financiero en el que no nos corresponda nosotros una intervención. Entonces, claro, claro que hay una relación estrecha, claro que el tema no nos es ajeno, pues ya hemos documentado asuntos así, y sin embargo, todos los que hemos documentado sobre ese particular tema se han visto resueltos. Bueno, alguna persona que tenga alguna situación parecida, que crea que la PRODECON es la vía a través de la cual puede solucionar algún conflicto que tenga, ¿cómo se puede acercar a ustedes? Pues mire, desde físicamente, electrónicamente o vía telefónica. Yo les aconsejaría que en principio, pues hagan uso de nuestro teléfono 01800 gratuito, 01800 611-0190, extensión 30000, donde serán atendidos de inmediato por un profesional en la materia, incluso actualizado en temas tributarios, para poderle dar una asesoría integral o incluso apoyarlo ante un inminente caso de autoridad en el que se necesita una defensa jurisdiccional. Y en este caso, la ayuda, la asesoría por parte de la PRODECON es gratuita. Es totalmente gratuita, si fuese necesario acompañar, y con eso me refiero hasta físicamente al contribuyente a algún trámite o apoyarlo en la elaboración, cuente con que no tenemos reparo alguno en hacer. Iván, muchísimas gracias. ¿Algo que deseas agregar antes de despedirnos? No, pues agradecerte, David, por supuesto, en estos medios es como se da a conocer la labor de la Procuraduría, y agradezco tu interés y el de tu público. Muchísimas gracias. Es Iván Curiel Villaseñor, el delgado de la PRODECON, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, aquí en Baja California. Una pausa y volvemos. Quédese con nosotros. Esto es Visión Informativa, primera emisión. Procuraduría sobre la Proparición de color Pero no es easy. esecline un país totalmente gratuito y Deviñas en Monstrualía, y en Umería de la Procuraduría de la Procuraduría, Gracias.